Necesito pedirles una disculpa por la iluminación, pero está haciendo un solazo tan más que ni siquiera me deja grabar, así que me tocó cerrar la persiana y pues estoy con el bombillo y con mi... creo que así se ve mejor, con mi espejito. ¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy les voy a enseñar cómo me retiro el maquillaje y cómo cuido mi piel después de que estoy así tan maquillada. Bueno mis amores, lo primero que yo voy a hacer es retirarme el cabello para que no me quede ningún cabellito por ahí y lo primero que yo hago es retirarme las pestañas. Retirándome las pestañitas, a ellas luego les vamos a hacer un tratamiento. Si están interesadas mis muñecas en que les diga cómo podemos cuidar nuestras pestañas postizas, cómo podemos limpiarlas, lavarlas, déjenmelo en los comentarios por favor para yo saber y también obviamente pues subirles ese video. Yo hoy voy a desmaquillarme el rostro con esta agüita micelar de Garnier. Tomo uno, a mí me gusta mucho usar estos pads de algodón que son grandes, miren mi tarrito de minisopa. Tengo ya que surquema porque ya me los acabé. Para el rostro me gustan estos y para los ojos me gustan estos más pequeños. Es la hora en la que a mis perritos vecinos les dan su comida, pero así se quedan en silencio como si nada. Yo creo que es que les dan la comida, porque de un momento a otro ellos hacen un completo silencio absoluto. Ustedes saben los animalitos y si es la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar el pad de algodón pues por todo el rostro. Ven, de un momento a otro se quedan calladitos. Así que yo creo que es que este es el momento en el que les dan pues la comidita y se emocionan mucho, por eso hacen tanto ruidito. Van a empezar a ver que la cara se me va a ir poniendo roja, 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 pero no crean que me estoy haciendo así durísimo, ¿no? La verdad es que yo si de piel así como que como soy tan blanca, cualquier medio me hacen así y ya, se me hizo rojo. Entonces es por eso me hizo rojo. No se nos olviden mis muñecas, desmaquillar las orejitas y el cuellito. Bueno, ahora vamos a desmaquillar los ojos. Para desmaquillar los ojos vamos a tomar un pad de estos pequeños y nuestro super mega aliado, el aceite de coco, que ya les he hecho dos videos de los usos del aceite de coco, si no los han visto se los voy a dejar aquí como video sugerido. Yo tengo estas cucharitas medidoras que uso para lo de las mascarillas y eso, pero me gusta, no me gusta meter la mano, sino que no me gusta contaminarlo. Yo uso estas mascarillas, estas mascarillas, estas cucharitas y aplico aquí en la palma de mi mano una cantidad y luego aplico en el ojo. Lo vamos a hacer muy suavemente con movimientos circulares. Yo como tengo un smokey, pues se va a ver así super mega embarrado todo, pero pues no pasa nada. Yo me ayudo para retirar el aceite de coco con una de estas toallitas húmedas. Las que uso para esto, sí me gusta usar de estas. Vamos a aplicar, a mí me gusta aplicar así como por debajo de las pestañitas para poder quitar toda la máscara de pestañas. Tomo mi toallita y retiro. Es que en realidad, mis amores, el aceite de coco es un excelente, excelente desmaquillante. Así ven, es súper rápido. Y a mí me gusta aplicar y aplicar y aplicar varias veces hasta que me sale completamente limpio el aceite de coco y más cuando he usado un maquillaje de ojos tan dramático como el de hoy. Entonces, pues me gusta aplicarlo. Además porque me gusta masajear mucho mis pestañitas con el aceite de coco. Porque, se los dije en el video, es buenísimo para nuestras pestañitas. Como se pueden dar cuenta, mis amores, pues ya estoy completamente desmaquillada de este ojito y repetimos. En el otro ojo. ¿Dónde están, mis amores? Listo. Lo que yo hago luego es que agarro una toallita limpia. Así, una toallita limpia. Y tomo otro poquitico de aceite de coco. Lo tomo en mis manos. Y me rozó por toda la carita. Para retirar de pronto cualquier otra... No sé, algún rastro de maquillaje que no se haya podido quedar o algo. Y luego retiro con la toallita. Y miren, no sé si se alcance a ver, pero... Donde están estas huellas es rastro de maquillaje. Miren. Por eso me gusta, aunque de todas maneras yo me lavo el rostro, pero... A mí me gusta, de todas maneras, como pasarme, pues, el aceite de coco, así como para quitar el resto. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a lavar el rostro, así que acompáñenme. Bueno, mis amores, aquí están en mi bañito y el producto que voy a usar para lavarme el rostro es esta espuma de Miniso. Y lo voy a amasar, voy a amasar mi rostro con esta esponjita, que esta esponjita la tengo hace mucho tiempo. Me la trajo mi esposo una vez que fui a viaje a Estados Unidos, pero las he visto en el Prichitos. Con, bueno, a mí me gusta agua fría, así que yo lo voy a hacer con agua fría. Listo, mis amores. Ahora, ya que tenemos nuestro rostro totalmente desmaquillado y limpio, oigan, esa espumita de Miniso deja la piel extremadamente suave. Vamos a usar una mascarilla. A mí siempre me gusta usar mascarillas cuando me desmaquillo o cuando estoy usando tanto maquillaje, porque siento que la piel, no sé. Así que vamos a usar estas mismas de Miniso y de una vez miramos cómo se usa, ¿sí? Porque, pues, hay unas chicas que aún no saben, las sacamos, es así como una pastillita. Vamos a ocupar un tarrito, una cosita, un moldecito, bueno, la vamos a poner ahí. Y para hidratarla vamos a poner este tónico, que es un tónico hidratante también de Miniso. Entonces, ¿cómo funciona? Simple. Lo único que vamos a hacer es que a la pastillita le vamos a poner unas gotitas del tónico. Ahí está. Y vamos a dejar que ella se hidrate por completo. Ella se va a ir expandiendo poco a poco. Lo que pasa es que, si les muestro, bueno, ahí está. ¿Sí? Le ponemos unas gotas más para que ella se hidrate bien por dentro. Bueno, listo, mis amores. Ya podemos ir sacando nuestra mascarilla. La vamos a ir desenredando. Debe de quedar muy húmeda, mis amores, porque si no, pues, no se les va a quedar en el rostro. ¿Sí? Tiene la forma, como se pueden dar cuenta. Y lo que vamos a hacer es ponerla. Estas mascarillas de Miniso, como están hechas para las asiáticas, tienen los ojos un poco pequeños. Ahí está. La dejamos actuar 15 minutos. Dejamos actuar 15 minutos y luego retiramos. Así que, vamos a esperar. Bueno, mis amores, ya pasaron los 15 minutos, así que retiramos. Ay, se siente la piel. Y hacemos un leve masaje, muy suavecito, con la yema de los dedos. Con el producto que hayan puesto en su mascarilla para que la piel termine de absorberla. Y listo, mis amores. Si están en el día, pues, sigan con su rutina del día. Si es en la noche, hay que hacer su rutina de noche. Pero hasta aquí ya quedó nuestra piel totalmente limpia e hidratada. Después de usar esta mascarilla, pueden usar su suero normal, su crema normal. Si quieren ver mi rutina de la mañana y mi rutina de la noche, también déjenmelo ahí en los comentarios, mis amores, si me dejan muchos likes en este video. Yo, con muchísimo amor, subo mi rutina tanto de día como de noche, no es sino que me digan cuál les interesa ver más y qué productos estoy usando. Así pues, mis amores, espero que este video les haya servido. En especial, les sirva mucho. Yo, por lo pronto, les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. Bye. I don't want to waste what's left.